Hola, estamos en la Gran Vía, el corazón de Madrid Central. La calle que simboliza todo el cambio en el modelo de movilidad que el Ayuntamiento de Madrid quiere impulsar para la ciudad. Aparte de limitar el tráfico en toda la zona centro, se piensa disminuir un 20% el tráfico rodado, 76 mil vehículos según cálculos municipales, y que la contaminación, las emisiones de NOx, disminuyan un 40%. Madrid Central tiene un perímetro que queda enmarcado al norte por la glorieta de Bilbao, al sur por la glorieta de Embajadores, al oeste por la Plaza de España y al este por esta Plaza de Cibeles. Antes de entrar, para que los ciudadanos sepan que están llegando a Madrid Central, el Ayuntamiento ha instalado una serie de carteles en los que se ve el símbolo de Madrid Central, así como dos líneas rojas en el suelo. Si tú quieres venir con tu coche al centro, puedes hacerlo, lo único que tienes que aparcar en uno de los parkings destinados para ello. El control se realiza a la entrada, una cámara registra tu matrícula, y luego en el parking otra cámara registra también esa matrícula y comprueba que has aparcado bien. Así no tendrás ninguna multa. Madrid Central arranca el 30 de noviembre. En una primera fase, agentes de movilidad y policía municipal van a controlar el acceso al perímetro y van a informar a los ciudadanos que accedan a él. Después comenzará el acceso automático, es decir, que las cámaras y todo el sistema de Madrid Central controlará de manera automática los accesos. Si tienes un familiar o un amigo que vive en el centro, puedes venir y aparcar en la calle, siempre que éste te invite. Los residentes tienen hasta 20 invitaciones al mes. Para llegar al centro de Madrid, existen 60 líneas de autobuses, 6 líneas de metro, 8 de cercanías y 57 estaciones de bicimad. Además, hay car sharing, moto sharing, taxis y VTCs. De manera que el acceso a la Almendra Central está garantizado. Y luego Madrid Central se pone en marcha sobre todo por un problema de contaminación. Madrid Central, al ponerse en marcha, el Ayuntamiento estima que se va a reducir un 20% el paso, el tráfico de paso por la ciudad. También van a reducirse las emisiones. Calculan entre un 30 y un 40%.